La unidad educativa Manuel Ignacio Monteros, ubicada en el sector Obrapía, es uno de los primeros albergues temporales instalados bajo normas de bioseguridad que se ha destinado a tres familias afectadas por la temporada invernal. En el momento están tres familias, están ocho personas, hemos habilitado cuatro aulas para que puedan ellos, para que el CASMUL adecue las camas correspondientes y otro lugar, una aula también para que puedan preparar sus alimentos. Hemos venido a organizar, ver que todos se están cumpliendo los protocolos, el director de esta unidad educativa Manuel Ignacio Monteros nos ha facilitado todos los espacios a fin de que estas familias estén bien, estén bien atendidas. El CASMUL por su parte pues se comprometió a donar camas, a donar colchones, almohadones y también a trabajar con el grupo de niños, con el grupo de adultos mayores, personas con discapacidad que lo necesiten para motivarlas, levantar su ánimo. Como institución educativa, más de las instalaciones contribuye con la red de internet para que los niños y jóvenes puedan continuar con sus clases virtuales y brinda apoyo psicológico por parte del encargado del departamento del DESE a las familias afectadas. De todas maneras aquí les hemos dado todas las facilidades, todas las facilidades también con apoyo psicológico por parte del compañero del DESE, tanto para los niños como para las personas adultas. Es decir, aquí les hemos abierto las puertas y estamos prestos a colaborar en todo lo que sea posible. Gisela Macas, moradora del barrio Vicente Rocafuerte, dice estar tranquila en este lugar, ya que si permanecía en su vivienda estaba en constante riesgo sus vidas. Ahora está agradecida con las autoridades locales por la ayuda que les brindan. Y agradecidos, nos están ayudando. Por lo menos anoche dormimos tranquilos, ya bien, sin la preocupación de que nos caiga el rumbo encima o irnos para abajo a la quebrada. Entonces es todito eso. Gloria Gila, coordinadora de promoción social del Casmul, hace un llamado a los lojanos a contribuir solidariamente con esas familias afectadas por la estación invernal. Nosotros pedimos a los lojanos y lojanas que siempre han sido solidarios en estos momentos difíciles para que nos sigan apoyando. Estamos recibiendo donaciones en el Departamento de Promoción Social, así que nosotros les esperamos que toda la ayuda es muy importante y válida para cada uno de nosotros. Con cámaras de Luis Cabrera, informó para Sur Noticias, Paulina Pucha.